¿Cuál es la situación del año cuando hay más turistas? Mirá, tenés... Ahora, este mes que viene, en julio, ahí va a haber una afluencia importante de turistas, porque es vacaciones de invierno, ¿viste? Sí. Viene mucho de Paraguay, de Brasil y de Argentina. Se junta con el turismo extranjero que viene durante todo el año. Y después tenés en verano, en vacaciones otra vez, una temporada alta, pero el pico más alto es en Semana Santa. Sí. Ahí es donde tenés mucha más gente. Esta época es una de las mejores épocas para recorrer el parque, porque hay menos gente y el clima es un poquito mejor. Cuando es verano hace muchísimo calor y se hace un poco pesado. ¿Hay más turistas en invierno o en verano? En verano. Paraguay, ¿estás en Asunción? No, en Santa María, en el sur. No sé si conoces... San Ignacio es la ciudad. Sí. ¿Conoces bien Paraguay? Sí, conozco bastante. Es lindo. Ahora Paraguay tiene un poco unos problemas, pero... Sí, políticos. Sí. Tienes un caimán aquí en el agua. Ah. Sí, mira. Directo al red. Está en el agua. Ajá. ¿Lo veis? Sí, lo veo. ¿Qué comen los caimanes? Son la cúspide de la cadena alimenticia acá. Comen de todo. Ja. Peces, tortugas. Ahí está avanzando. Ahí te va a mostrar mejor. Peces, tortugas, poesas acuáticas. Es enorme. Sí, es grande. Este mide un promedio de 2 metros, 2 metros 20. De las 2 especies de caimanes que hay en el río, es la especie más pequeña. Es el yacaré ñato. Yacaré es como se lo conoce en el lenguaje regional. Mmm. En el Guaray. Significa como tronco en el agua. Este es el yacaré ñato o obero. Cuando es adulto tiene un promedio de 2 metros, 2 metros 20. Así como... Así que del lado argentino se habla también guaraní o solo en Paraguay? Hay mucha influencia del guaraní. Sobre todo en todo lo que respecta a la costa del Paraná, que es donde tenemos con Paraguay. Sí. Lo que mantiene frontera con el Iguazú o con el Uruguay, que se mantiene... con el río Uruguay, que se mantiene la frontera con Brasil, se habla más portugués. Y la gente aquí en Puerto Iguazú, ¿suele hablar también portugués? ¿Cuáles son las especies de aves más comunes aquí? Sí. Y aquí las más comunes son las tucanes. A la tardecita o a la mañana bien temprano vas a ver bastante. Hay 5 especies en el horario en que salen, cuando baja el sol. Pero la más común de todas es una que quizás seguramente ya has visto, que es la burraca paraguaya o burraca real. Una de pecho amarillo con cejas azules, bastante sucia respecto a la gente. No. 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 Personneas. Pueblo en la flor. Las tomas 않rures. Muchas gracias. Piermenes. Las espacias. Piermenes. Sinc Ν. Miras. Sonido en el es. La palabra ya está en la palabra. No, 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 no No, 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 no Debemos mirar el agua, desde el agua y la corriente Si ¿Ha pasado alguna vez? No, no pasa Porque por lo general siempre nos deje manejar en corriente segura Si Si a nosotros nos ven desafiando el río o algo por el estilo Directamente perderíamos el trabajo Si Y ahí al fondo de las cataratas ¿Cuánto es profundo? En Garganta del Diablo no se sabe En el único lugar que se sabe que se ha medido con una sonda Es en el Salto San Martín Y hay unos 27 metros aproximadamente Si El canal del río El río Azul inferior Va entre los 18 y los 20 aproximadamente Si Pero si sería letal Si Total Totalmente Primero porque escucha la fuerza del agua Y segundo porque la caída no es una caída libre Es escalonada con muchas rocas ¡Suscríbete! 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 El río está normal por acá no se puede venir porque hay mucha piedra, por eso ves arbolitos vestidos en el agua, colocadas con cañitas de piedra, pero ahora están muertos de piedra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.